¡Diviértete y disfruta en familia! Este fantástico festival que reúne lo mejor del teatro infantil y juvenil. ¡Diviértete en grande! Con este espectáculo de narración oral con muchas adivinanzas, refranes, cuentos y algunas sorpresas. Una brillante adaptación de la obra Otelo de Shakespeare, donde una mujer y dos hombres discuten sobre los límites del amor, la moral y la pasión. Una muestra única que reúne a los máximos representantes de esta tendencia artística, tanto europeos como latinoamericanos. Una divertida puesta en escena aborda de manera reflexiva un mundo sin libros y sus posibles consecuencias. Una aventura donde la mejor arma es la palabra. Un ocurrente libro ilustrado que nos invita a descubrir de forma divertida cómo pueden convivir animales de diferentes tamaños. Conaculta